Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Visions and Talks presentado por mí, soy Monina y yo soy Aysa Tudiavi y hoy os venimos con Kaba Gassama, jugadora profesional de balonmano, en la selección española y en Alemania actualmente. Hola Kaba, ¿qué tal? Hola chicas, hola buenas, hola telespectadores, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí y de pasar un buen tiempo con vosotras. Que sepas que es un placer tenerte aquí con nosotras hablando hoy. Yo creo que nos va a gustar mucho y os va a gustar a vosotros también. Un tema tan importante como ser mujer negra, musulmana y deportista, ¿sabes? Es como un combo que yo no sé, cuando yo era pequeña era como muy difícil llevar todas estas cosas, ¿sabes? Entonces bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste? Pues sí, tengo que decir que al principio la gente es como, wow, al ser negra pues es como mucho más fácil, ¿no? Siempre se ven muchos negros que se les da bien el deporte, ¿no? Pero no es tan fácil, la verdad no es tan fácil y ahora que estoy aquí, pues en mi caso pues lo soy más consciente, ¿no? Y pues eso, empiezo, yo empecé con 12 años a jugar a balonmano. Grande, dentro de lo que cabe. Sí, sí, la verdad, bastante grande. Pero eso, bueno, somos una familia deportistas, así que nada, empecé con el balonmano con 12. La verdad que no se me daba muy bien. Era bastante, bastante valilla. Pero bueno, con el tiempo, pues eso, ¿no? Entrenando sí que es cierto que mucho sacrificio. Al final, cuando eres adolescente también tienes muchas cosas en la cabeza, ¿no? Quieres hacer mil cosas con los amigos y tal. Pero bueno, en estos años el balonmano me ha enseñado a organizarme sobre todo, ¿no? Que puedes estudiar, puedes hacer vida social, puedes entrenar, puedes estar con la familia y es cuestión solo de poderse organizarse. Y nada, después con 16, 17, allí sí que empecé un poco más profesional. Y allí sí que me di cuenta de que, bueno, pues ¿por qué no, no? Al final, no, pues estoy haciendo algo que me gusta y ¿por qué no dedicarme a ello, no? Entonces empecé en Granollés, que es donde nací. Y pues tuve la suerte que ese año justo el primer equipo pues subió a primera división y empecé siendo la más pequeña, con 16 años y entrenaba con gente con 35. Entonces era como, hostis, es que podían ser mi madre. ¿No? Es verdad. Y sí que los primeros años son duros porque al final dices, bueno, vale la pena, no vale la pena. Porque claro, cuenta que en España, bueno, el balonmano no es tan visible como el fútbol, ¿no? Y menos femenino. O sea, si ya te cuento, ¿no? La parte femenina es... Casi invisible. Sí. Entonces, pues eso, empezar a jugar primera división sin cobrar. Porque yo el primer año, ¿no? Cobraba. Entonces es duro, ¿no? Y la gente no lo entiende tampoco, ¿no? La gente o la familia. O sea, que al final te tiene que gustar mucho, ¿no? Ese deporte o lo que sea para seguir y para tener motivación, ¿no? Y bueno, pues eso. Poco a poco pues me di cuenta de que se me daba... Se me daba bien. Se me daba bien. Y bueno, y sí que, bueno, cuando te vas haciendo grande también, pues no sabes lo que puedes dar y lo que puedes aportar. Y ahí sí que ya empiezas, ¿no? A decir, ok, vale, muy bien. Que sí, que el balonmano no es muy visible, que soy mujer, pero me da igual. Al final estoy haciendo un trabajo como si lo estuviera haciendo, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Porque en mi caso yo tenía el ejemplo de mi hermano. Mi hermano mayor, que también es jugador de balonmano profesional. Y él también jugaba en el grano y es en el primer equipo, ¿no? Entonces, pues yo siempre me he comparado con él. Al final estábamos los dos en el primer equipo. ¿Qué salario tiene? ¿Qué salario no tengo yo? Porque yo no tenía mi primer año. ¿Y qué es lo que le dan a él? ¿Y qué es lo que me dan a mí, no? Y a partir de allí digo, oye, Cava, o sea, basta ya, ¿no? O sea, estás haciendo lo mismo que tu hermano. Pues ves allí, habla y di, oye, pues yo también quiero lo mío, ¿no? Lo que me pertoca. O sea, no estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Y pues eso. Y poco a poco, pues fui haciéndome sitio en Granollés, en la liga también, en España. Y hace dos años me salió la oportunidad de salir fuera de España. Y sí que es cierto que fuera de España, por ejemplo, en Francia, que es donde me fui, el balonmano es otro nivel, o sea, otro nivel ya deportivo, pero aparte de lo deportivo, lo demás, o sea, ya sea económico, de repercusión que tiene la gente, o sea, es otro nivel, la selección que tienen, allí, o sea, ganan cosas y sale en la tele, o sea, sale en los periódicos. Aquí, muy poco. Yo tengo que decir que, por ejemplo, ahora en Granollés, igual la gente sabe de balonmano, pero yo creo que esa de balonmano no es por echarme flores, pero porque en mi familia, o sea, hemos jugado a balonmano y estamos en un buen nivel, entonces la gente dice, vale, hostias, vale, pues conocemos el balonmano quizás porque, no, pues porque Cava ha jugado o porque Mamadou ha jugado, ¿sabes? Entonces, pues eso. Y bueno, y ahora, pues después de dos años en Francia, pues ahora estoy en Alemania, así que, bueno, un poco... Yo creo que nunca se ha visto esto. O sea, al menos yo personalmente, como chica negra, habiendo nacido aquí en España, creo que nunca he visto esto. Sí, es como, de pequeña, esto hacemos un deporte, pero lo acabas dejando. Yo hacía atletismo. Es como, no crees que tengas un gran futuro ahí. Aparte, creo que nacemos con una presión social, cultural, tipo, o estudias, o prepárate ya para tu futuro, para tu marido, para no sé qué, una mujer jugando a balonmano toda la vida sin casarse, sin hijos, ¿no? ¿Cómo puede ser? No está bien visto. O sea, fatal, balonmano, y te digo fútbol, es como, bueno, diviértete un rato y luego acaba tu deporte y venga, a hacer tu labor, ¿sabes? Total. Y está muy bien que rompas este estereotipo, realmente. Yo tengo que decir que cuando empecé, bueno, no había casi negras en el club. O sea, había dos. ¿No había? Sí, es cierto. O sea, no habían negras en el club y habían dos que eran más mayores que yo. Y aparte de eso, sí que es cierto que yo cuando empecé, amigos de mis padres, es que encima yo me acuerdo, tipo, hostia, escaba, vale, está muy bien que hagas balonmano, pero tendrás que ayudar a tu madre, ¿no? Porque yo igual cuando llegaba a casa, pues obviamente no tenía ganas de hacer nada porque estaba cansada. Mi madre eso lo entendía. Mi madre nunca me ha dicho nada por ese tema. La verdad que he tenido suerte. Sí. Pero sí que, bueno, pues la gente siempre se permite el comentar tu vida. Hombre, ya. No sé por qué, ¿no? Y el hecho de que ellos digan, sí, pero ayuda a tu madre, es que tendrías que estar cocinando. ¿Sabes cocinar? Como, va, dan por hecho, ¿por qué? Porque soy mujer, tengo que saber cocinar. Pues si no quiero cocinar. Yo creo que esa es la presión cultural también. Total, total. Es que hay cosas que creo que si ahora nos paramos a decir, vamos. Sí, o ver que una chica cambia esto es como, no, 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 no. Ahí está. Ellas empiezan a innovar, no, 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 ¿sabes? Lo fuerte de todo esto es que años después, o sea, esta persona viene a mi casa y le dice a mi padre, ay, vamos a ver un partido de cava. Y yo, ah, no. No. No, no te quiero, no te quiero en mi pabellón, en mi pabellón. No te quiero. No quiero que vengas a verme un partido. Porque yo cuando empecé y no tenía nada, ¿vale? Tú decías que yo tenía que estar en la cocina con mi madre, ¿vale? Y ahora que las cosas me van bien, ah, ahora sí que todo el mundo se viene y... Ya. ¿Sabes? Y pasa muchísimo. O sea, pasa mucho, ¿no? El hecho de que, vale, pues sí, eres mujer, pues obviamente vos cuando tengas 16, 17, pues lo vas a dejar, te vas a ir con... O lo típico, ya se va a cansar, es una niña. Sí, pues no, no. O sea, que al final yo me quería dedicar a eso. Mis padres estaban encantados. De hecho, mis padres, quien conozca a mi familia sabe que nos encanta el deporte en general. En general, la verdad. Y he tenido mucha suerte y al final yo estoy orgullosa de decir, hostias, vengo de grano y es, y estoy a la selección española y más siendo negra, ¿no? Al final es muy complicado llegar a la selección siendo negra. O sea, tienes que demostrar siempre, todos los días, de que estás allí. O sea, eso, y de que valgo y que no me puedo permitir ni esto, ni esto. Entonces, al final, estar allí y después volver a casa y, bueno, estos días que he estado aquí en Granollés, ¿no? Ver que hay muchas niñas negras y pienso, hostias, o sea, qué guay. ¿Ves qué guay? Y digo, ojalá yo cuando empecé a jugar, o sea, hubiese tenido, que he tenido referentes negras, la verdad. Pero solo dos. Dos. Shandy y Marta Mangue. Eso es. He tenido dos y ya está. Y al final no las conocía, pero al final, estas niñas que están jugando en Granollés, hay niñas que no las conozco. Pero ellas a mí sí, y se acercan a mí y es como, ay, hola, Kaba. Y yo no las conozco, y no sé los nombres, pero yo hago como si fuesen mis hermanas pequeñas. Porque a mí me hubiese gustado que me hubiesen tratado de esta manera cuando era pequeña. Es que, claro, quieras o no, ya tendrán ese referente. Eso es. ¿Sabes? Y si quieren hacer algo, dedicarse, yo qué sé, incluso al balón mano dirán, es que me acuerdo de Kaba, tal. Eso es. Y el hecho de que sus padres también me digan. Sí, es que ha empezado a jugar a balón mano porque te ha visto en la tele y que dice que quieres ser como tú. No es como, hostia, Kaba. Sí. Ha valido la pena. Tu lucha y tu oportunidad que has aprovechado ha valido la pena. Porque al final es lo que dices, cuando estabas en el Granollés, erais tres y luego que entramos Fátima y yo. Fátima y yo, yo sé que entramos por ti. Porque te veíamos ahí y era como, Sara Kaba, ¿sabes? Sara Kaba en plan. Yo también quiero. Desde pequeñas todas juntas era como, pues también queremos hacer balón mano, ¿sabes? Y pues hicimos balón mano, nos gustaba, todo bien. Pero al final la que ha llegado lejos, ¿sabes? Has sido tú. Entonces, quieras o no, has abierto un pasillo para todas estas niñas que, ¿qué iban a hacer, sabes? Estar en casa encerradas. Pues no, oye, quiero hacer un deporte, ¿sabes? Y los padres, si por ejemplo, una niña dice ahora, quiero hacer tenis, los padres verán referentes, padres negros dirán, ¿tenis? Es que, no sé, ¿qué referente tiene? Total. No hay nadie que les impulse, ¿sabes? Total, sí, sí, sí. Ah, sí, la Kaba hace balón mano, pues apúntala, apúntala. Total. O sea, repercute mucho que tú estés haciendo balón mano, que seas de Granollés, negra, musulmano y en cultura africana sobre todo, ¿sabes? Sí. Porque estos padres son de cultura africana, no, no, si fueras, por ejemplo, adoptada, muchos padres dirían, bueno, mira, es que, no, no es, ¿sabes? Dirían, no es. Aunque sé que fueran negra, dirían, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, has abierto, pues, una gran oportunidad para muchas niñas que se está aprovechando mucho y es como, joder, gracias, ¿sabes? Es algo que, que de pequeña nos hubiera gustado, porque solo veíamos a la Shandy y a la Marta Mangue, y yo a día de hoy voy a la Shandy y es como, la Shandy, la Shandy, ¿sabes? Marta Mangue porque ya no está, ¿no? Pero la Shandy sigue ahí, sigue ahí, y ahora ves a la Cava. Y encima ahora ves a la Lisa también, ¿sabes? Y es como, tres negras en la selección española de balón mano. Esto es demasiado. Esto nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Española de balón mano, ¿sabes? Mujeres negras ahí, luchando de allá, compartiendo, y es como, guau, están rompiendo muchas barreras y te puedes sentir súper orgullosa realmente, ¿sabes? Nadie puede venir a decirte, es que nos integráis, es que no sé qué, no sé cuándo, entonces, bro, o sea, mira dónde están, ¿sabes? Total, no, no, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, ahora, bueno, vengo de jugar el europeo con la selección y jugamos contra Francia y, bueno, conocemos a gente y vino una jugadora y dijo, ¿ves? Es que a España le faltaba un poco de color. Era muy blanco, muy blanco todavía. Sí, porque la selección de Francia, bro. Sí, claro, al final, la selección de Francia no es solo de balón mano, o sea, de fútbol en general. Es África. Es África. Sí, es cierto, es cierto, ¿no? Y así de risas no dijo eso, dijo, es que a España le faltaba un poco de color, ¿no? Y, bueno, hemos empezado nosotras y yo espero que en un futuro no muy largo, ¿no? Pues puedan haber más niñas negras y, bueno, que sea de mi entorno, pues mucho mejor, ¿no? Y que lleguen lejos realmente, ¿sabes? Porque aquí, permíteme presumir de Lagundo, ¿eh? Esa hermana pequeña. O sea, permíteme presumir porque Lagundo os va a superar, os vais a jugar juntas, ¿eh? Desde luego. En la selección. Es que yo lo estoy deseando, ese partido tengo que tener. Desde luego. Mira, a veces yo lo pienso y digo, ya yo que he llegado digo, vale, bueno, obviamente voy a seguir trabajando, pero es que también trabajo para mi hermana, ¿no? Al final, para cuando yo deje de jugar a balonmano, pues que ella tenga, pues, un camino, aunque sea un poquitín más fácil que el mío, ¿sabes? Que no le pase lo mismo que yo, que no tenga que estar todo el rato diciendo, no, bueno, me lo he ganado, me lo he ganado, ¿sabes? O sea, no, es tu trabajo y ya está, no des explicaciones a nadie, ¿sabes? Entonces, pues mi trabajo también tira un poco más para allá, ¿no? De poder dejar el camino un poco más libre sin tantas piedras por allí, ¿sabes? Para las niñas que vienen detrás mío. En el caso de tu hermana, tendrá referente de su hermana, claro. Ya no tendrá referente de alguien de fuera, ¿sabes? Y creo que en ese caso, pues, le será un poquito más fácil y, no sé, igual, pues, lo harán más feliz, ¿no? También. Sí, encima, es cierto que mi hermana, yo le hablo muchísimo y le digo siempre... Bueno, al final, cuando ves que tus hermanos están ahí, dices, bueno, pues han llegado, tengo 25 años, dices, pues es que es joven. Sí, pero he llegado, cierto, pero a mí me ha costado, o sea, es que no es fácil, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que saber y ella, por ejemplo, ahora tiene 16 años y está en la edad en que, vale, pues, quieres esto, pues besa a ello, te tienes que organizar, tienes que trabajar muchísimo y que nadie te va a regalar nada. Eso sobre todo, que nadie te va a regalar nada, ¿sabes? Entonces, y después no escuchar a la gente. Es verdad, yo siempre lo digo, digo, si mis padres hubiesen escuchado a sus amigos de, no, la cava se tiene que quedar en casa, pues, ahora mismo yo no estaría aquí sentada. No estaría aquí sentada. Seguramente, yo qué sé, pues, hubiese elegido otro camino, igual estaría en otro sitio, no lo sé, pero no estaría aquí sentada, ¿sabes? Entonces, pues, eso yo también, pues, lo agradezco, ¿no? Es que a nivel cultural es súper difícil, o sea, decir, voy a hacer algo totalmente diferente a lo que han hecho mis padres o, aunque hayas nacido aquí independientemente, es como que a la hora de hacer las cosas tenemos más miedo y no tenemos miedo de lo que nos dirán nuestros padres, sino de lo que dirán los otros, que también son de la misma cultura, pero claro, quieras o no, su comentario o su forma de vernos va a influenciar a nuestros padres. Entonces, yo creo que es muy valiente por parte de tus padres y por tu parte también decir, voy a hacerlo igual y es que mira dónde has llegado, ¿sabes? Porque si hubieran escuchado a los otros, vamos, eso es que dices, no estarías aquí sentada y no hubieras hecho nada. Desde luego, que encima es eso, ¿no? Que la cultura al final decía, o sea, yo he tenido dos referentes de mujeres negras, de bala humano, pero al final ninguna de las dos son musulmanas, ninguna de las dos son de Senegal, la cultura de por ahí. Entonces, eso también influye, ¿no? Al final, claro, si tus padres no ven que no tienen, o sea, que no se parecen, entre comillas, a lo que ellos hacen, dirán, no, porque igual, pues eso, son de otro país y que tienen, no sé cómo llamarlo, mucha más libertad o piensan de otra manera, ¿sabes? Pero el hecho de que digan, bueno, Kaba, pues, ¿quieres esto? ¿Te gusta esto? ¿Ves a ello? ¿No? Entonces es como, vale, pues tengo esa oportunidad, ¿sabes? Entonces es guay. ¿Se te ha cuestionado alguna vez por tu religión o alguien había dicho, o alguien ha dado por hecho que no eres musulmana o alguna anécdota así random? Mira, sí que es cierto que, es que son, mira, tengo que decir que estoy como en dos mundos diferentes, ¿no? Yo digo, en el mundo le va a lo humano, que es como que no saben nada, porque al final yo soy musulmana, los musulmanes rezamos, yo rezo. Y ellos se sorprenden al, o si, ¿rezas? Sí, rezo. Y me preguntan, de hecho, mi compañera de habitación, incluso ahora siempre me dice, ha llegado la hora de rezar, porque a veces ella tiene puesta la música y yo le digo, pues quita la música que voy a rezar, ¿sabes? Y entonces me pregunta y tal, y es como, ¿y haces el ramadán? Y cuando vamos a entrenar también vas a hacer ramadán, y cuando tengamos partidos, sí, voy a hacer ramadán, el ramadán es de tal hora a tal hora, o sea, cuando viene el sol y cuando se va, no puedo beber agua, sobre todo, preguntas. Preguntas. Déjamelo en preguntas. Cada año igual. Sí, creo que todas hemos pasado por eso, pues tengo que decir que en el mundo va a lo humano multiplicado por tres o más, la verdad, sí. Ay, Dios. Un partido, vale, pues aquí no hay un, o sea, no hay un. Total, o lo típico de, bueno, pero comen un poco y que nadie te va a ver. Pero es que no lo hago por alguien, ¿sabes? Que lo hago por Allah, o sea, no es por, en fin. Cosas. Y eso, sí. Y después está la parte de la gente musulmana, que a mí me sorprende porque es como, vale, si sois musulmanes no deberíais de juzgarme, ¿no? Al final es así de simple. Pero ellos me juzgan y dan por hecho de que, como soy deportista, como estoy con gente no musulmana, pues Kaba no reza, Kaba no hace ramadán, Kaba no hace nada, ¿no? Sin preguntarme ni nada, ¿no? Entonces es como, ¿tú? O sea, que dices que eres musulmán y dices, no sabes si yo rezo, ¿no? O sea, no sabes nada de mi vida, ¿no? Y que estén todo el rato diciendo, o dando por hecho de que yo no... Es que ya lo dan por hecho. Eso, es que lo dan por hecho, esa es la cosa. Que dan por hecho porque soy deportista, ¿no? Y al final es como, ¿por qué? Si se ha visto jugadores de fútbol, que al final un partido de fútbol es mucho más largo que de balonmano, porque son 90 minutos y balonmano es 60, si se ha visto jugadores de fútbol haciendo ramadán y jugando partidos. O sea, al final, y no son nada del otro mundo, son humanos. Es más fácil juzgarte a ti. Eso, a eso voy. ¿Sabes qué? Igual si un jugador no lo hace, es que claro, juega fútbol y es complicado, y es 90 minutos y no sé qué. Y hombre, está cobrando millones. Eso es, es que es su trabajo. Perdona, ¿vale? No cobro millones, a lo siento. Pero también es mi trabajo. Pero también es mi trabajo, exactamente. También es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que el hecho también es de criticar o juzgar a la gente porque sí, no sé. Sí. La verdad que... Al final lo de siempre, ¿no? Es como que juzgan lo que ven sin apenas conocerte. O sea, es que ya lo dan por hecho. Eso es. Y aunque te pregunten, no tienes por qué justificarte, pero a mí me da como un poquito de rabia la etiqueta esa de soy, pero luego hacen cosas como juzgar y... Todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Y dices, bueno, lo que tú cuelgas en Insta o los partidos o tal, no es todo lo que ven, ¿sabes? Eso es. Eso es lo que tú quieres que ellos vean. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, al final yo intento entender a esa gente, aunque no debería, pero yo intento entender a esa gente. Sí. No estar en pleitos. Eso es. Porque al final no me aportan nada en la vida. Entonces es como, bueno, vale, ya está. ¿Sabes? No tengo que darles explicaciones. Yo sigo haciendo mis cosas. Y sí que es cierto que después en el mundo del mal humano es normal porque no hay tantos musulmanes como tal. Entonces depende de qué país también, porque estando en Francia, por ejemplo, éramos unas cuantas en el equipo que éramos musulmanas. Entonces, pues igual el equipo estaba más acostumbrado a vernos rezar. Por ejemplo, rezábamos juntas en los vestuarios, por ejemplo. Y yo qué sé, pues en Ramadán, pues igual éramos cinco que hacíamos Ramadán. Entonces si viajábamos, no bajábamos a comer. Si nos quedábamos en los hoteles, nosotras no bajábamos. Entonces ya sabían que, vale, no bajan porque no vamos a estar sentadas mirando cómo comen. Claro. ¿Sabes? En Francia sí que es cierto que lo tienen un poco más... Normalizado. Eso es. En España no. No. Directa. Directa. Es verdad. Normalizadas. Es verdad. En España no. En España no. Entonces es como, vale, pues creo que necesitan su proceso. Eso de decir, ok, o sea... Pero ¿cuánto más? Sí. Es lo que iba a decir. Bueno, es que... Sí, es cierto. ¿Cuántas décadas hay que pasar para...? Sí, cuánto más. Pero al final, yo, y al paso del tiempo lo he visto, la diferencia entre Francia y nosotros es que en Francia hay muchas generaciones desde hace... O sea, llevan tiempo allí y aquí prácticamente la primera generación es... Somos nosotros. Sí, nuestros padres, eso es. Nuestros padres y nosotros que hemos nacido aquí. Y entonces creo que, pues eso, necesitamos ese proceso, necesitamos decirles, oye, esto no es así, o esto es asá, ¿sabes? Y que poco a poco, es que es cierto que es mucho tiempo, pero poco a poco se les entre en la cabeza que de que... Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sabes? Y se van a quedar sin excusas. De aquí tres generaciones estaremos como Francia a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno. Es cierto, hace tiempo que no hago un currículum. Currículum deportivo tengo. No, tranquila, eso lo sabemos. Oye, oye, sabemos. Qué suerte, ¿no? Entonces yo eso, por ejemplo, no lo tenía puesto en mi currículum. Y me dijo, para la próxima vez, ponlo. Dice, porque es cierto que muchas empresas, diciendo que has estado jugando en un deporte colectivo, pues ya les entra mucho más porque saben que tienes valores que otra persona no tiene. Y es cierto. Es muy cierto. Muy bien. Y ahora, un mensaje... Ode, dedo, me he murido de la lengua. Un mensaje para los padres. Padres africanos. Africanos. Que se dejan llevar por los comentarios de la gente. Un mensaje que realmente les llegue. Es que les abra los ojos un poco. Bueno, lo que tú puedas decir. ¿Por qué vamos a cambiar la mente de la gente? No. No. Que una hija diga, papá, mira. Mira. Mamá, mira. Total. No. Que dejen vivir a sus hijos. Que no piensen en la gente. Yo, desde pequeña, le he dicho siempre a mis padres, digo, a mí la gente no me da de comer. Y eso lo tienen que tener muy claro, que la gente no les da de comer. Y no les da de comer a sus hijos. ¿Sabes? Entonces, que dejen vivir a sus hijos. Que dejen de escuchar a la gente. Porque hay gente hipócrita, hay gente mala. Y hay gente que igual no quiere el bien para tus hijos. Claro. Ni para ellos. Ni para ellos. Eso es. Entonces, si ellos creen que esto es bueno para sus hijos, pues para adelante. Pero que no sea porque viene alguien y le diga piqui piqui por atrás. Porque luego será claro ejemplo tuyo de que quien venía decía piqui piqui y la cava en la cocina. Ahora viene, vamos a dar un partido de la cava. Ya no, eso es, eso es. No, no. ¿Así que? No, no. La verdad que eso fue un poco surrealista porque encima mi padre me dijo, ¿tienes entradas? Y yo siempre le pregunto a mi padre en plan, ¿para quién? Y me dijo, sí, para esta persona. Y yo, no. No. ¿Para esta persona en conjunto? No, no. ¿Otro sí? Él no. No, no la quiero. No la quiero. O sea, es que no estuvo allí cuando... Te perjudicó. Eso es. O sea, lo intento. ¿Sabes? Entonces, entonces no. Pero bueno, ahora igual si quieres venir no pasa nada. Que vayas ahí. Total, que venga Alemania. Pues muy bien. Nosotras desde aquí nos sentimos muy orgullosas de teneros como referentes a ti en el mundo de balonmano sobre todo. Y es eso, ser mujer negra y musulmana. Estamos muy orgullosas. Y muchas gracias por venir hoy a compartir, pues... Este momento con nosotras. Claro, no sé. Eres la primera que conozco, así que yo creo que eso lo voy a recordar también. O sea, de verdad. Yo estoy muy orgullosa. Oye, pues qué honores. Estoy muy orgullosa, de verdad. Pues ya está, ya estaríamos. Muchas gracias. Y ya sabéis. Es que podéis... Dilo, dilo. No, dilo. Síguelo, síguelo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si os apetece que venga alguien que os inspira o creéis que, bueno, puede estar aquí charlando un rato con nosotras, hacérnoslo saber. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cava. O sea, estoy muy contenta. De verdad. Os dejaremos su Instagram para que la sigáis. Sí, sobre todo. Hace muchas cosas. Seguirla, apoyarla sobre todo. Y aquí os dejaremos nuestros Instagrams del podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser muy interesante. O sea, verlo. Verlo. Muchas gracias. Besos y hasta la próxima. Adiós. Gracias.